Arrestan a una niña por huir de un matrimonio forzado en Guerrero. Les contamos todos los detalles. Manténganse informados con la Unión de Morelos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y comentar este video. Yo soy Paola Palomo y esta es la nota de hoy. Una niña de 13 años fue encarcelada por varias horas luego de negarse a un matrimonio forzado en la comunidad indígena de Joya Real en el municipio de Cochoapa el Grande Guerrero. La menor, identificada como Anayeli, se había escapado para evitar ser vendida por 200 mil pesos, ya que su familia pensaba casarla con un niño de 16 años que vive en la misma comunidad, pero del cual desconocía su nombre. Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, explicó que la menor estuvo encarcelada durante 14 horas tras ser capturada por policías comunitarios de Joya Real. Esto en la casa de un adolescente de 13 años donde se estaba refugiando y quien también fue encarcelado con sus dos padres por recibirla. La niña, el joven y sus padres fueron liberados luego de que se entablaron diálogo entre autoridades de la comunidad y abogados del Centro de Tlachinoyan, apoyados por el personal de la Fiscalía Estatal, elementos de la Guardia Nacional y la Defensoría Local. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan se movió para denunciar este caso en medios y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la espera de que el gobierno de Guerrero intervenga para evitar más casos así, pues según Abel Barrera Hernández, director de este centro, comentó que en Cochoapa el Grande hay otros cuatro matrimonios forzados programados. Si quieres enterarte de más información como esta, síguenos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntranos como arroba Unión de Morelos.